Si ando triste, se me duviste, no le gusta estar sola, a mí tampoco. La baby siempre está pa' mí, nunca me dice no. Con ella todo es diferente si estamos solos. Se deja sentir conmigo, pierde el control y yo la quiero pa' mí. Todita pa' mí. Ella siempre está pa' mí, nunca me dice no. Con ella todo es diferente si estamos solos. Se deja sentir conmigo, pierde el control y yo la quiero pa' mí. Todita pa' mí. Y está pa' mí como una tipa pina, soy su medicina, le inyecto estamina. Que le suba la nota y se la trepean, somos Bonnie and Clyde, junto hasta que termina. Ella está loca, loquita, conmigo se debilita. Tengo lo que necesita, ella es mi bellaquita. Ella está loca, loquita, pero mi favorita y siempre que la llamo pa' mienta. Le pueden zumbar, pa' el casco, pero ya se hace la loca. Sola no se toca, espera por mi boca besar. Sola no se dice y se lo coloca, ella me invoca y yo le llego sin pensar. La nena siempre está pa' mí, nunca me dice no. Con ella todo es diferente si estamos solos. Se deja sentir conmigo, pierde el control y yo la quiero pa' mí. Todita pa' mí. Ella siempre está pa' mí, nunca me dice no. Con ella todo es diferente si estamos solos. Se deja sentir conmigo, pierde el control y yo la quiero pa' mí. Con ella todo es diferente, libero confusiones de la mente. Lo nuestro está escrito, sabemos perfectamente que esto no se repite. No queremos que las cosas se compliquen, cutico, sin ti, que te esté en la mente. Ahora quiero que te sueltes, vivamos la vida, que se muerde, que se muerda. Digan lo que digan, que yo somos los que nos comemos. Nos disfrutamos con las cositas que hacemos. Siempre está pa' mí y yo estoy pa' ella. Las demás son una trini. Ella es una bella, calladita por sí misma. Con un culo que atropella, todo el que se le trepa encima. Ya yo se lo de ella. Si ando triste, se me despiste. No le gusta estar sola. A mí tampoco, la nena siempre está pa' mí. Nunca me dicen no, con ella todo es diferente. Si estamos solos, se deja sentir conmigo. Pierde el control y yo la quiero pa' mí. Lojita pa' mí. Ella siempre está pa' mí. Nunca me dicen no, con ella todo es diferente. Si estamos solos, se deja sentir conmigo. Pierde el control y yo la quiero pa' mí. Lojita pa' mí. Chine, 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 li. Maruchi. Chiendale. Maruchi. Razú. Live Riders. JNL Entertainment. Galo Yuque. Doy al Dan, baby. Nacho el de la Pauta. Yeah, yeah, yeah. Tumlo no eres oro. No, 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 no.